Música Aponteció que estaba Jesús orando en un lugar Cuando terminó el don de su discípulo Le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Y les dijo Aleluya 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 Cuando hoy decid Padre nuestro Estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Adace tu voluntad En el cielo En la tierra Pan nuestro de cada día Dándonos hoy Aleluya 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 todos los que nos deben. No nos metes en tentación, más líbranos del mal y decís, y decís Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.